Hola soy Latino Tops y aquí tienes 15 datos interesantes que quizás no conocías. Número 1. La estatua de la libertad no siempre fue verde. Originalmente, la estatua de la libertad era de color cobre brillante. Con el tiempo, debido a la oxidación, adquirió la pátina verde que la caracteriza actualmente. Número 2. Los delfines son capaces de reconocerse en el espejo. Al igual que los humanos y algunos primates, los delfines tienen conciencia de sí mismos y pueden reconocer su propio reflejo en un espejo. Número 3. La música puede afectar el sabor del vino. Diversos estudios han demostrado que la música que se escucha mientras se degusta vino puede influir en la percepción de su sabor. Por ejemplo, se ha observado que la música suave y tranquila hace que el vino parezca más suave y agradable. Número 4. En Islandia, hay una tradición llamada hola boca flow. Esta tradición consiste en regalar libros y pasar la noche buena leyendo. Es una forma popular de celebrar la Navidad en Islandia. Número 5. La sandía es considerada una valla. Aunque se le conoce como una fruta, botánicamente hablando, la sandía se clasifica como una valla debido a su estructura interna y la presencia de semillas. Número 6. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. A pesar de tener un cerebro pequeño en comparación con su tamaño corporal, los avestruces tienen los ojos más grandes de cualquier ave terrestre. Número 7. El corazón de un colibrí puede latir hasta 1200 veces por minuto, debido a su pequeño tamaño y alto metabolismo. Los colibrís tienen un ritmo cardíaco extremadamente rápido. Número 8. El algodón de azúcar fue inventado por un dentista. William Morrison, un dentista estadounidense, inventó la máquina de algodón de azúcar en 1897. Inicialmente, se vendía como una golosina que supuestamente no dañaría los dientes. Número 9. El cacao fue utilizado como moneda en la antigua civilización azteca. Los aztecas consideraban al cacao como un valioso recurso y lo utilizaban como moneda de cambio en sus transacciones comerciales. Número 10. La hormiga cortadora de hojas es una gran cultivadora de hongos. Estas hormigas recolectan y cortan trozos de hojas para llevarlos a su colonia y cultivar hongos, que luego utilizan como fuente de alimento. Número 11. Los elefantes son animales muy sociales y tienen rituales de duelo. Cuando un miembro de la manada de elefantes muere, los otros elefantes pueden mostrar comportamientos de duelo, acariciando su cuerpo y guardando silencio en su presencia. Número 12. El ajedrez se originó en la India. El ajedrez, tal como lo conocemos hoy en día, tiene sus raíces en el juego indio chaturanga, que se jugaba en el siglo VI. Número 13. Los koalas tienen huellas dactilares similares a las humanas. Al igual que los humanos, los koalas tienen huellas dactilares únicas que los distinguen individualmente. Número 14. A Mona Lisa fue robada al Museo del Louvre en 1911. La famosa pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, fue robada al Museo del Louvre en 1911 y permaneció desaparecida durante dos años antes de ser recuperada. Número 15. Los pingüinos pueden saltar fuera del agua hasta dos metros de altura. A pesar de su apariencia torpe en tierra, los pingüinos son ágiles nadadores y pueden saltar fuera del agua con gran fuerza. Estos fueron todos los datos interesantes por hoy, espero te hayan gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Te saluda Latino Tops.